Y uno le agradezco a Xochitl Galvez que me tome la llamada, como ya le he relatado aquí ampliamente, pues ella se compitió ayer en la responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Xochitl, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarte, Pascal, a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues vamos a platicar con ella. Es importante saber qué es lo que viene, qué significa ser la responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Esto que viene en los próximos dos meses y medio, que es cuando comenzará formalmente la etapa de precampañas y ya se podrá hablar formalmente de una precandidata. Ahora, por el momento, legalmente eso no es posible y los partidos políticos se han cuidado de que esto, digamos, no los haga incurrir en una falta a la legislación electoral. En estos dos meses y medio, Xochitl Galvez y quien resulte aspirante por el oficialismo, pues no podrá hacer llamados al voto, no podrá, pues, teóricamente no podrá hablar de propuestas de campaña, nada de ello. Y va a ser una etapa muy retadora. Creo que ya tenemos a Xochitl Galvez. Xochitl. Pascal, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Escucharte, Xochitl, y preguntarte, pues, ¿qué es lo que viene? Le contaba yo a la audiencia que legalmente las precampañas empiezan hasta el mes de noviembre, fines de noviembre. ¿Qué significa ser responsable de la construcción del Frente Amplio, Xochitl? Pues, mira, Pascal, justo primero sumar a los más que podamos, ¿no? Esa es una etapa en la que vamos a trabajar, que se sumen, pues, otros personajes, personajes que se habían retirado de la política. Por supuesto que ahora sí buscaré a Movimiento Ciudadano llegada la situación en la que ellos decidan, porque ahora están en un proceso interno, están en un diálogo. Buscaré algunos personajes de MC, seguro. Eso lo digo abierta y públicamente. Y también a decir qué queremos hacer con el país, Pascal. Sobre todo esa parte. Porque, pues, ya tenemos el diagnóstico de que el tema de seguridad es un desastre. Pero ahora, ¿por dónde le vamos a entrar? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son las propuestas? Porque ya en la siguiente etapa, pues, si viene una etapa de decirle a los mexicanos cómo y no solo esbozar los problemas. Xochitl, ¿existe algún temor de que en estos dos meses y medio con las restricciones legales que hay, pues, no se pueda hablar realmente de planes y programas para un próximo gobierno? ¿Cómo sortearás esa dificultad legal? Mira, la verdad de las cosas es que ahorita, por ejemplo, el presidente puso en la mesa un tema que a mí me interesa mucho, que es las pensiones para adultos mayores. Entonces, él habla de que pongamos en la Constitución de 68, 65 años. Así estaba cuando él llegó y él decidió subirlo a 68 años y dar más monto. Y yo, por ejemplo, ahí tengo una propuesta como senadora, ahí sí no es como responsable del frente, de que en los municipios de alta y muy alta imaginación, sobre todo los de muy alta, donde viven las comunidades indígenas, donde subió la pobreza extrema, ahí donde el Coneval dice que ahí subió la pobreza extrema, la pensión sea desde los 60 años por la esperanza de vida. Por ejemplo, pues, estar en el Senado está bien, porque puedo poner en la mesa un debate importante como senadora, a lo cual tengo derecho, que sí va dibujando mi visión de ayudar a los que menos tienen, pero a los que realmente menos tienen, que son los pobres de los pobres, que son los pueblos indígenas. Ahí desapareció el Fondo de Infraestructura. Seguramente ahora, como senadora, presentaré un punto de acuerdo para que se rehaga el Fondo de Infraestructura en el presupuesto que va a mandar el presidente, porque están destrozados los caminos rurales. Entonces, cosas que vi yo en mi recorrido por los 29 estados, pues ahora las puedo poner en la mesa como senadora. Y eso legalmente no estoy impedido. Xochitl, ayer hiciste un llamado a no recurrir al insulto. Tú dijiste, nosotros no vamos a recurrir al insulto. Cuando los insultos vuelan en esta temporada, digo, tú has sido blanco de ellos. ¿Crees que se pueda hacer en esta etapa y en lo que viene después una campaña en la que se evite lo más posible la polarización? Va a ser una campaña de polarización, de ideas, pero no debe ser de insultos, de ofensas, de difamaciones. O sea, en el sentido, pues por supuesto que llegado el momento, yo sí voy a contrastar, pues si es Claudia, que tú indica que va a ser ella la que anuncié en el miércoles, pues seguramente vamos a debatir fuerte. Pero no quiere decir que yo permita esos memes que se hacían sobre su origen de Claudia, por ejemplo. Eso es inaceptable. O de Marcelo, que porque tiene un apellido francés. No, todos somos mexicanos y todos valemos lo mismo. Yo a lo que me refiero es esa parte de ofender, de insultar. Digo, a mí se la viven llamándome botarga con mi aspecto físico porque no soy una mujer esbelta y delgada. Pues no, pues soy como la mayoría de las mexicanas y mexicanos. Y pues ojalá me insulten por mi talento, por mis ideas, por lo que pongo en la mesa, pero no por mi físico. O sea, yo jamás voy a estar de acuerdo que se le insulte a cualquier persona por su aspecto físico. Eso es meterte ya en temas personales, mi querido. Chil, vamos a estar muy pendientes de esta etapa. Ojalá tengamos oportunidad de conversar varias veces sobre temas concretos. Te agradezco mucho estos minutos para el programa. Te mando un abrazo, Pascal. Xochitl Galvez, ahí está. Xochitl Galvez, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México.